Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto compartir un tiempo más aquí a través de Colonia Noticias TV. Y bueno, hoy con una visita particular, una visita especial en nuestros estudios. Diana París, Argentina, pero adoptada, podríamos decirlo así, aquí en la Ciudad de Cardín de Colonia Valdez. Es un poco nuestra también. Diana, un gusto que nos visites y bueno, para hablar un poquito de esto tan lindo que te está ocurriendo en este presente. Es verdad, primero gracias Alex, para mí es un gusto compartirlo. Habíamos pensado en varias oportunidades y parece que no, pero también valdense tiene su vértigo para acomodar agendas y finalmente a propósito de este nombramiento del sábado pasado en el Bastión del Carmen, en Colonia del Cercamento. Finalmente nos reunimos y te quiero agradecer porque sé la difusión que tiene tu programa y me interesa dar a conocer lo que alguien que viene de afuera, como en mi caso, hace 5 años que con mi esposo, con Alejandro decidimos vivir en Colonia Valdez. Está bueno compartir las cosas lindas que esta ciudad y el departamento de Colonia nos ofrece. Diana, vamos a presentarnos un poquito en sociedad para aquellos que bueno, por ahí, si bien sos una persona pública, muy conocida, pero viste que siempre hay alguien que pregunta ¿Quién es Diana Valdez? Bueno, escritora, docente, has recorrido el mundo. Contame un poquito cuál es tu actividad. Bueno, a ver, yo siempre digo que mi primer amor fue la literatura. Me recibí muy jovencita en la Universidad, en Buenos Aires, como licenciada, profesora y licenciada en Filosofía y Letras y me dediqué a la literatura rioplatense. Y a propósito de esta actividad, dando conferencias sobre los autores de literatura de un lado y del otro del Río de la Plata, de la Argentina y de Uruguay, pero especialmente del mundo rioplatense, es que hemos viajado a dar conferencias o a dar seminarios y clases en Madrid, en República Checa, en Praga, en Francia y bueno, también en Uruguay y en Argentina. Durante un tiempo hemos vivido siendo gerentes editoriales con Alejandro en República Dominicana y entonces también allí trabajamos en la Universidad de Santo Domingo y también en Lima, Perú. Pero todo ese andarivel finalmente nos hizo recalar en el lugar en el que siempre soñamos vivir que era Uruguay. Y esa fue la decisión, como hacemos una actividad que por suerte la podemos hacer de internet, y también, esas son las grandes maravillas que tiene de hoy, ¿verdad? Seguimos haciendo lo que hicimos durante todo este tiempo, que nos dedicamos a la tarea editorial, hacemos libros, hacemos contenidos, editamos, corregimos, diseñamos, hacemos un objeto que amamos por excelencia que es el libro. Libro de texto, libro general, libro de investigación periodística y esto es el trabajo que seguimos desarrollando como parte de nuestra actividad profesional. Pero ya en Valdense, en Valdense mismo... Déjame que te interrumpa, disculpame, Diana. Una actividad, si se quiere, que necesita de ese remanso, de esa tranquilidad y tal vez aquí en la ciudad de Cardín, como le llamamos nosotros en Colonia Valdense, es un lugar adecuado. Ideal, ideal sentarse a leer y a pensar un libro y a buscar información. Y a imaginar quién es el público y, entonces, cuál sería la mejor estética para ese libro en este paisaje, en estas playas que tenemos, con el canto de los pájaros, con la naturaleza siempre verde. Y como dice Alejandro, Valdense es lindo en todas las épocas del año, porque el otoño se pone de un ocre amarillo, dorado, como casi no hay en ninguna parte. Es especial. El camino a la playa, porque la ruta es interna, es de un color único en cada momento del año. Es especialmente disfrutable. Y es verdad, la tarea que hacemos, que es una tarea de reflexión, de editación, de búsqueda estética, y hacer un libro implica muchas funciones puestas alrededor del texto. Yo doy clases en la Universidad de Edición, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UGA. Hay una carrera que es edición. No muchas universidades lo tienen. En todos lados hay editores, pero la profesionalidad del trabajo editorial en muy pocas universidades está. Y tengo la suerte de dar clases en la carrera de edición. Viajo a Buenos Aires para esto. Y yo le digo a mis alumnos que la tarea de un editor es casi mágica, porque los escritores hacen textos, pero que ese texto se transforme en un libro es tarea del editor. Entonces ahí hay mucha tarea para realizar y este ambiente, este paisaje es absolutamente favorable. Se presta. Diana, contame un poquito también. Te has introducido un poquito también, o un poquito mucho en el estudio de lo que hace al tango, en su interrelacionamiento con la cultura en general. Es verdad. Mirá cómo tenés ese dato. Porque digo, porque el tango es algo nuestro, es Uruguay, es argentino, y bueno, y tú te has encargado de disminuirte ahí, de introducirse en ese tema que no es menor, me parece, para la cultura en general, porque el tango es algo… Es nuestra bandera rioclanense en el mundo. Tanto es así, Alex, que cuando se cumplía un nuevo aniversario del asesinato de Federico García Lorca, me han invitado hace tres años a España, a Madrid, donde se hacía el homenaje, y me preguntaron sobre qué quería hablar, que relacionara García Lorca y Buenos Aires, y Uruguay, y Montevideo. Entonces yo me acordé ahí una anécdota fantástica, que estando Federico García Lorca en Montevideo, alguien le pregunta si conocía el tango, si le gustaba, y Federico, en lugar de decir sí o no, se sentó al piano. Había un piano, era la casa de Elizabeth. Se sentó al piano y sin contestar, contestó de una manera muy Federico García Lorca, muy artística. Tocó el tango El Ciruja y lo cantó. Es el tango más lunfardo, más difícil de traducir. Para quien no es rioclatense como nosotros, no entiende de qué viene el tango. Es fantástica la letra. Yo invito a la gente a que revise, busque en internet, la letra del tango El Ciruja, porque de verdad está escrita con una maestría. Y un hombre de teatro, de poesía, como Federico, conocía y valoraba ese algod típico del lufardo orillero que es nuestro tango río placer. Ni hablar. Te traigo un poquito más al presente. Escribiste o salió hace muy poco tu nuevo libro, que lo tenemos por aquí, Secretos Familiares. Contame un poquito, porque ha sido un poco aquí en la zona una explosión. Contame, contame un poquito de lo medular. Me decía en la editorial, pero sos excelente, Colonia Valdezzi. Parece que en la librería Morel se ha tenido que mover para pedir más ejemplares, cosa que agradezco que me hayan apoyado tanto. Es un libro difícil, la verdad, debo decirlo. Cuando dije antes, mi primer amor fue la literatura. Porque mi segundo amor es el psicoanálisis. Entonces fue mi segunda carrera. Por eso digo, mi carrera de la juventud fue la literatura. Mi carrera de la vejez, a los 40 años empecé a estudiar psicología. Hoy soy una señora de 57. Así que no hace tanto que estoy en el mundo de la psicología. No llega a 20 años. Pero me especialicé especialmente, me dediqué al estudio de los árboles genealógicos. Vos sabéis que hay una línea del psicoanálisis que se llama psicogeneología y que tiene que ver con que todas las familias guardan un secreto. Algunas lo guardan más y algunas tienen secretos más duros o dolorosos. Sobre todo los que venimos de familias de inmigrantes. Y esta es una zona donde, bueno, la colonización que se hizo, la colonia del diamontés y que llegó en el 1850 y algo, ha dejado nuevas generaciones. Pero ¿qué dice la psicogeneología? Que los chiquilines, la gente más joven, que son descendientes de aquellos que llegaron, guardan una memoria del inconsciente, aunque no les hayan relatado episodios tortuosos, dramáticos, traumatizantes, conflictivos. Aún lo que no nos dicen, el inconsciente lo guarda como una memoria. Como que traemos esos traumatismos, esas cosas que… Eso está en nuestra genética. Y nuestros mayores, nuestros ancestros, creyeron que era mejor silenciarlo para no volverlo a poner sobre la mesa. Fue tan duro que para qué. Pero en verdad, la psicología nos dice que siempre es mejor hablarlo. ¿Por qué? Sacarlo. Sacarlo. Porque aunque no lo cuentes, los chiquilines, las nuevas generaciones, sabemos qué dolor tuvo el abuelo o el bisabuelo. Qué cosa tapada hay en la familia. Y mira cómo funciona el inconsciente. Lo que no se dice, el inconsciente lo va a repetir una y otra vez. A fuerza de repetición, el inconsciente sabe que en algún momento alguien hace algo con esa papa caliente y lo revela. Y la suelta. Y explota la noticia. A veces las noticias explotan de una manera brutal en una familia, pero son sanadoras. Siempre un secreto es tóxico. Siempre es mejor una verdad dolorosa a un secreto que se va envenenando generación tras generación si no se pone sobre la mesa. De eso, entonces, se trata un poquito de secretos familiares. Tenemos para hablar de repente, tendríamos para hacer algún especial con Diana París y hablar de varios temas e introducirnos en profundidad en determinados temas. Pero bueno, como decimos siempre, el tiempo es tirano en esto de la TV y de los medios. Y hay que dibujar una idea picando para otra vez. Sí, está bueno que la gente quede con esa intriga, con esa interrogante de bueno, o con esas ganas de más. Pero hay algo que te sucedió hace muy poquito y vos lo mencionaste al principio y me parece de real importancia. No solo para tu vida, sino también, me parece, en este momento tan especial donde la mujer se está ganando a fuerza de capacidad. Yo no creo en las cuotas, sino que creo en la capacidad y eso me parece, sí, sumamente importante. Creo que tú, en ese sentido, estás marcando un rumbo. Y bueno, por eso te decía, tu satisfacción interior, en lo personal, pero también como mujer me parece que debe ser importante este reconocimiento que se te ha hecho hace muy pocos días en el Bastión del Carmen como mujer prioplatense del año 2014. Contame cómo te cayó, cómo lo tomaste, cómo lo viviste. Bueno, en principio con mucha sorpresa, porque esto fue el sábado, 21 de marzo, que en homenaje a las mujeres en el Bastión del Carmen hace muchos años, que Teresa Dipólito lleva adelante esta tarea de reconocer los diferentes lugares que ocupa la mujer en la sociedad. Es una ceremonia que se ha hecho en todo el Uruguay. Nos estamos refiriendo concretamente a la que se hizo en nuestro departamento de Colonia, en Colonia de Sacramento. Y el jueves anterior a este sábado 21 me llama el cónsul argentino en Colonia a mi casa para decirme si estaba de acuerdo en ser nombrada mujer rioplatense del año y la verdad que fue una sorpresa. Yo no sabía ni siquiera que existía esa nominación. Me conmovió, me carga de una enorme responsabilidad porque pregunté ¿qué quiere decir? Y quiere decir que durante todo este año serás quien nos represente en el puente cultural que se establece en el Río de la Plata. Y dije, pero bueno, es lo que vengo haciendo sin saberlo hace 5 años que estamos aquí instalados. Siempre trato de traer de Buenos Aires y llevar a Buenos Aires de Colonia valdense los mejores dones, los mejores frutos de lo que va sucediendo a un lado y al otro del río que es un río que nos une. Que las situaciones históricas con las que hemos atravesado hubo momentos mejores y peores en el diálogo entre los dos países. Pero entre las personas, genuinamente, sentimos que estamos hermanados por este río. Con lo cual, bueno, de mucho orgullo, de mucha responsabilidad para llevar este año este honor de ser la mujer rioplatense del año y con una satisfacción especial para la ciudad jardín. Porque los años anteriores se han entregado a otras mujeres argentinas que viven en el departamento de Colonia, pero nunca a una mujer que esté viviendo en Colonia valdense. Con lo cual, bueno, lo comparto con la comunidad que elegimos, que queremos, donde tenemos amigos y donde siempre tenemos un espacio para compartir buenos momentos, ofrecer el espacio cultural, nutrirnos de esta comunidad y ofrecer lo que tenemos. Para cerrar, Diana, por ahí siempre se dice, y aquí en Uruguay de repente somos muy de las frases hechas, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero también debe de haber, detrás de una gran mujer, un gran hombre. Absolutamente. Y lo saben, Alejandro y yo nos movemos así en combo, todo lo que yo puedo hacer y desarrollar, las horas de estudio, de trabajo, lo digo hasta en la dedicatoria del libro, ¿no? Este libro con los años de estudio, de dedicación, de casos de mis pacientes, por supuesto, cuidando que quede anónimo, pero sí la experiencia de muchos pacientes. Todo ese tiempo que yo le dedico a mi profesión, de alguna manera es tiempo robado a pasear, a tomar un mate juntos, a dar una vuelta por el río, pero sin embargo nos hacemos esos espacios. Y yo puedo hacer todo esto porque tengo el gran respaldo amoroso, respaldo amoroso de Alejandro, que es mi cohetito, es mi compañero, mi amor. Un cimiento fundamental para todos. Absoluto. Diana, ha sido un gusto, un placer, no va a faltar la oportunidad de volvarnos a encontrar y bueno, desde ya, felicitarte y bueno, y desearte también en lo que se viene todo lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a tu audiencia también, hasta cualquier momento. Bien, nos vamos, ha sido entonces aquí, en los estudios de Colonia Noticias TV, Diana París, quien nos ha visitado y bueno, una mujer que en este 2015 nos estará representando a nivel del río de la Plata como mujer del año en lo que hace al reconocimiento que se llevara a cabo en el Bastión del Carmen el pasado 21 de marzo. Chau chau, los esperamos pronto. ¡Gracias!